La crecida de los ríos ha provocado una polémica en Villar de Cañas. Se cuestionan si son o no seguros los terrenos donde se va a construir el almacén temporal de residuos nucleares. Desde la plataforma contra ese almacén, el ATC, insisten en que no es un lugar seguro. Más allá de las posibles inundaciones, la plataforma contra el ATC mantiene que los terrenos no son seguros para la construcción de la instalación nuclear. Los expertos piden más geología preventiva. Construir un ATC sobre una zona de calcificación de yesos es mucho más caro que construir en una zona geológicamente favorable. Nos dicen que es necesario construir un basurero nuclear y que tiene que ser en nuestra región. Pero no nos dicen que están dispuestos a hacerlo a cualquier precio. Seguramente, porque lo que se van a repartir es, una vez más, dinero público. Nos dicen que es muy seguro. Pero la historia del transporte de residuos nucleares demuestra lo contrario. Resulta que es inevitable irradiar a la población durante las rutas del transporte de residuos radiactivos. Porque es un hecho que la radioactividad que despiden los contenedores es perfectamente medible a 800 metros de distancia de los vehículos de transporte. Por lo que se irradiará de forma rutinaria a los residentes que tengan sus casas a ambos lados de carreteras y vías de ferrocarril. Tú decides. ¿Qué pasa si aún tiene esfuerzo de hierro? ¿Qué pasa si estáis?